El agua no es delante, se pide a cada ambiente. El problema del agua es un problema de nación. Queremos una nueva realidad y para llegar a esa nueva realidad hay que transformarla. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Queremos que la destrucción del sejo se pare de manera definitiva, tajantemente. La participación ciudadana es un derecho de la población para informarse, opinar, proponer, controlar y evaluar la gestión pública. Para conocer de la forma en que se toman decisiones y operan los servicios públicos. El agua no se vende, se pide a cada ambiente. El agua es el todo, se pide a cada ambiente. La participación ciudadana en la política tiene diferentes ámbitos y diferentes magnitudes de su ejercicio. El nivel más básico de participación ciudadana es el electoral, o sea que yo voy el día de las elecciones y voto. Entonces, una participación ciudadana, pero digamos lo mínimo. Pero tenemos, ya digamos en escala media de participación ciudadana, cuando un ciudadano se organiza con otros y buscan incidir en la toma de decisiones políticas, por ejemplo. O sea, ahí hay otro nivel de participación que ya el ciudadano está trabajando en esa organización o con esa organización para lograr un fin específico que, como digo, beneficie a su comunidad. El 65.5% de la población opina que tiene poco o nada de interés en la política, según la encuesta del UDOP sobre las preferencias electorales de los salvadoreños presentada en enero de 2024. Esta es una manera de medir la participación ciudadana en el ámbito electoral, que en principio debería de mover a la mayor parte de ciudadanos. La participación ciudadana está sin duda influenciada o determinada por el tipo de cultura política que tenga una sociedad. Es decir, si tenemos una cultura política democrática, es probable que esa sociedad tenga altos niveles de participación ciudadana. Que usted vea comunidades organizadas, obreros organizados, profesores organizados, o sea, y son, digamos, instancias que participan en la toma de decisiones, o sea, que son relevantes políticamente. Pero, eso digo, está determinado por el tipo de cultura política que se tenga. Si se tiene una cultura política autoritaria, entonces, ahí la ciudadanía no participa. O sea, el grado de participación ciudadana es bajo o casi inexistente. ¿Por qué? Porque la gente, al comulgar con estas ideas, con esta forma de actuar y de vivir que implica una cultura autoritaria, la gente deja todo en manos de las autoridades y se desentiende de la política. No participa, no es crítica, es una ciudadanía pasiva. En El Salvador, existen diversas manifestaciones de participación ciudadana activa, en las cuales organizaciones y comunidades han logrado incidir con sus demandas, en la lucha que realizan por la defensa de los derechos humanos, de los territorios y del agua, entre otros temas de interés colectivo. Las organizaciones ECOS El Salvador, Foro del Agua, ACWA y Cooperativas por la Defensa de la Tierra dieron a conocer en enero de 2023, un estudio que realizaron sobre mecanismos de robo y despojo de tierras en El Salvador. El estudio presenta los casos de las cooperativas Hacienda Normandía, El Bosque y Escuintla, lugares habitados por cientos de familias que enfrentan la amenaza de ser desalojados y despojados de sus tierras. Pro-Gin nos quiere quitar la propiedad, la herencia de la reforma agraria, que somos 250 familias. Le hacemos el llamado a los derechos humanos que investigue. Como cooperativa decidimos interponer una demanda de nulidad de títulos supletorios, el cual, digamos, tuvimos una resolución favorable el año 2022, en julio para ser exactos. Digamos que eso, para nosotros, fue un gran paso para este juicio, porque nosotros venimos, digamos, ya con una sentencia favorable. Estamos ahí todavía en el proceso, en el caso del señor Roberto Busqueles Simán. La Corte nos amparó también en el año 2022, dándole la razón, pero de igual manera ordenó a que fuera examinado nuevamente el proceso por un juez y el cual en esa examinación todavía no hemos llegado a la sentencia de probatoria. Desde la participación se pueden construir cosas en conjunto, ¿verdad? Políticas públicas, se pueden defender bienes, se puede hacer incidencia, ¿verdad? Y recordemos que también la participación pública va más allá de pedir acceso a la información pública, de emitir un voto, etcétera, sino que también pasa por la organización comunitaria. Si llega Juan Pérez a la alcaldía a decirle al alcalde, mire, pavimenta esta calle, probablemente no le tenga en cuenta el alcalde, por ejemplo, o el consejo municipal. Pero si de repente tenemos 10 organizaciones que alucinan amplios sectores de la comunidad y que son representativos, obviamente ahí el nivel de demanda cambia, porque ya no es una persona, que aunque la persona tiene razón, pero estamos hablando de un colectivo que eso tiene, digamos, más fuerza, porque hay representación. Las comunidades cercanas a El Cerrito, en Quezaltepeque, junto con diferentes organizaciones ambientalistas, presentaron en abril de 2023 una denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Salvador contra cinco empresas, Saltex, De La Roca, Prefabricados, Precasa y De La Peña, por la extracción de material pétreo del lugar. Técnicos ambientalistas señalan que existen afectaciones como la destrucción de la biodiversidad, el deterioro en la calidad del agua y del suelo. Estamos hablando de 1990 para acá, en donde de alguna manera las empresas en consorcio hacen la introducción de la maquinaria, de la tecnología y la explotación pasa a ser sobreexplotación. Esto implica entonces que los niveles de deterioro del cerro de Quezaltepeque ha sido demasiado acelerada conforme ha pasado el tiempo. Gracias a la participación activa de las comunidades y de las organizaciones ambientalistas, en agosto de 2023, el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenó la suspensión inmediata de las actividades de extracción a las cinco empresas y emitió medidas cautelares. Además, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que examinara el daño ambiental provocado y evaluara los permisos ambientales otorgados a esas empresas. En septiembre de 2023, las organizaciones ambientalistas y las comunidades denunciaron el incumplimiento de las medidas cautelares por parte de dos de las empresas, Grupo Saltex SADCB y Prefasa DCB, que continuaban sacando material en la zona. La participación ciudadana también en el tema ambiental es fundamental porque son las comunidades que están en los territorios quienes pueden hablar con mayor propiedad de las situaciones que están viviendo, de las amenazas ambientales, de los riesgos ambientales que generan inversiones voraces, por ejemplo, y también las prácticas sostenibles que desde, por ejemplo, los pueblos originarios o las comunidades que hacen agricultura orgánica o de las comunidades urbanas que buscan mayor sostenibilidad en el uso de las ciudades, también pueden expresar esas soluciones. ¿Qué exigimos las juventudes? Justicia climática y ambiental. ¿Qué exigimos las juventudes? Justicia climática y ambiental. Reverdes, desde abajo y con la tierra. Reverdes, desde abajo y con la tierra. Estamos en un tiempo de crisis, de crisis climática, de crisis ambiental. Como juventudes no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Como reverdes hemos también hablado con gente que tiene problemáticas socioambientales concretas, por ejemplo, en Valle del Ángel, en cooperativas que están siendo despojadas de sus tierras, comunidades que están siendo despojadas del agua. Entonces, es con esta gente y es con las juventudes que queremos construir agenda política. La Agenda Nacional por la Justicia Climática y Ambiental es una iniciativa de más de 60 organizaciones de sociedad civil a nivel nacional que lo que buscan es presentar a los candidatos a alcaldes, diputados y a la vicepresidencia y presidencia del país una agenda de problemas identificados por las juventudes en materia ambiental y climática. Al mismo tiempo, se presenta una serie de posibles soluciones ante estas problemáticas y se espera que esta tenga el visto bueno de los candidatos y candidatas de las diferentes presidencias, asamblea legislativa y consejos municipales que van a ser presentes. Definitivamente, la organización es fundamental y la organización desde las juventudes, desde las diferentes agendas que demandan la reivindicación de sus derechos, es importante porque así juegan un rol de incidencia que hoy por hoy es fundamental debido a la situación que se vive desde la institucionalidad, donde los tomadores de decisiones no están poniendo en la agenda prioritaria, ni desde la asamblea legislativa, ni desde el gobierno central, temas como los que hoy las juventudes aglutinadas a través de esta agenda de juventudes por la justicia climática y ambiental, pues nos están colocando diciendo es urgente tomar acción. La presentación de la plataforma de demanda denominada Nada sobre nosotras sin nosotras, feministas comprometidas con la democracia, es otra manifestación de participación ciudadana activa realizada por organizaciones de mujeres, juventudes y LGBTIQ+. Este es un ejercicio de participación ciudadana que más de 60 organizaciones a lo largo del país hemos construido, organizaciones de la zona central, paracentral, oriental, occidental y refleja nuestras preocupaciones que nos evidencian en los planes de gobierno o programas actuales de gobierno. Tenemos actos de violencia en contra de las mujeres, ya sea cibernética o en todas sus formas de violencia, también la población trans sufrimos más cada día, no contamos con tratamientos de reemplazos hormonales, no contamos con una ley que erradique la discriminación, no contamos con una ley de identidad, todas tenemos derecho a tener un nombre que nos identifique, por lo tanto esperamos que hayan resoluciones y de que se den la sentencia. Hacemos procesos muy fuertes en el tema de derechos sexuales y reproductivos, hemos trabajado muy fuerte también el tema de la economía feminista, formamos parte de esos procesos, hacemos procesos sobre la buena siembra, los cultivos comunitarios, huertos compartidos y todo el tema del trabajo ambiental. Nos hacemos nuestras propias prácticas y nos sumamos también a otras organizaciones, nos formamos y autoformamos. Somos una organización de resistencia, que venimos de una experiencia de muchos años. Estos monstruos de empresas, de gobiernos, requieren de la mayor participación ciudadana a toda escala. Lo importante es que existan espacios desde la ciudadanía que también ejerzan contraloría. Es difícil, sabemos que no hay ahorita muchas garantías, incluso hay riesgos, pero yo también celebro y reconozco aquellos esfuerzos que a pesar de la amenaza, en muchos casos persecución o incluso hasta encarcelamiento, que han tenido algunos liderazgos comunitarios o de organizaciones, pues hay esfuerzos desde la ciudadanía por ejercer esa contraloría, que también es un derecho, porque hay que controlar el poder. Está claro que cuando el poder se concentra en unas solas manos, surgen abusos como los que hoy por hoy vemos, abusos que llevan a violación de derechos humanos, a corrupción, al mal uso de los fondos públicos, que al final deriva en una afectación para toda la población. Al dejar todo en lado de los políticos y yo desentenderme, yo no puedo ser un controlador de la gestión pública que está desarrollando el presidente, los consejos municipales, los diputados. Por eso es importante que una ciudadanía tenga una participación más allá de lo del voto, sino que participar en las decisiones, participar en las discusiones, debatir los temas y ser instancias de incidencia para mejorar la calidad de vida de la población.